Como muy bien ha dicho la consejera, nosotros no podemos plantearnos el futuro de la asistencia sanitaria en nuestra comunidad sin contar con uno de los agentes principales de esa asistencia sanitaria, como son los farmacéuticos. Lo ha expresado ella muy bien, es mucho más que un punto de venta. Cualquiera que viva en el mundo rural sabe que su farmacéutico no es solamente un señor que le vende un medicamento, es un señor también que le orienta, que le ayuda y que es un agente efectivamente de salud más. Son imprescindibles para nuestro proyecto, son imprescindibles para el futuro. Hay muchas cosas de las que hablar, hemos hablado a lo largo de estos años muchas veces. En mi anterior y actual trabajo también de coordinador de sanidad del partido, conozco bien el mundo de la farmacia y a sus representantes y tengo que decir públicamente que siempre, siempre he encontrado un espíritu colaborador, un espíritu de cooperación y una capacidad para el diálogo que es de agradecer en estos tiempos. ¿Cómo deja esa reordenación a las farmacias del mundo rural? Porque realmente son las más deficitarias, son las que suelen tener más problemas para llegar a fin de mes, por decirlo de alguna manera, como las de esta situación. Bueno, es decir que cuando reordenemos la atención continuada, en esos mapas tendrá que participar también la farmacia. De hecho, ya hemos tenido algunos contactos a este respecto. Todos sabemos que hay farmacia en una situación difícil, de especial dificultad, como se llaman, y nosotros creemos que hay que cambiar la manera de abordar ese programa. Tenemos que intentar conseguir mejorar la eficiencia, mejorar la prestación de servicios que hace la farmacia, intentar reordenar también la atención farmacéutica. ¿Nos pasa con esto? ¿Nos pasa con todo? Aquí hay dos opciones, cerrar los ojos y esperar a ver qué pasa, o intentar que la transición que haya que hacer sea una transición ordenada, sea una transición en régimen de cooperación, una transición pactada. Nosotros estamos en el pacto, lo hemos demostrado ya esta semana, venimos demostrando muchas veces, estamos con los brazos abiertos, con los profesionales, con los interlocutores sociales y con los partidos políticos. El que quiera participar en el diálogo y en la reforma necesaria, contará con nosotros, contará con nuestra escucha. El que no quiera, pues seguirá sentado viendo pasar el tren. Cada uno toma las decisiones que quiere. ¿En esa reordenación se plantean cierres de farmacias, aperturas en otras zonas? Nosotros no podemos cerrar ni abrir farmacias, eso es una pertenece a la iniciativa privada, nosotros podemos ayudar, colaborar, orientar, pero nosotros ni abrimos ni cerramos farmacias, eso le corresponde al titular de lo mismo. Sí, pero en el caso del medio rural, como reciben de alguna manera ayudas, ¿también podrían quedar sujetas a la retirada o no de esas ayudas? Lo que sí que estamos diciendo es que tenemos que cambiar ese modelo de ayudas y llevarlo a un modelo de más eficiencia y de mejorar, por ejemplo, la prestación de servicios o cómo valoramos la prestación de servicios, de eso hemos hablado mucho en otras ocasiones. La farmacia puede prestar servicios a veces en ayudas, por ejemplo, al screening del cáncer de colon, para hablar de una cosa de la que sé, en Cataluña funciona muy bien, mejoró el resultado. Bueno, hay cosas que podemos hacer para ayudar también a esa reforma de la atención primaria que queremos hacer, reforzar ese papel que tienen las farmacias y ver cómo valoramos ese papel. Pero tenemos que ir más por ese camino que por el de mantener una situación de subvención, que es necesaria en este momento y que no negamos su utilidad en lo que se ha hecho, pero tenemos que mirar para el futuro. En esta comunidad tenemos que dejar de cerrar los ojos a los problemas y tenemos que empezar a afrontar cómo mejoramos la situación y cómo revertimos una situación de deterioro progresivo, de pérdida de población progresiva, en la cual tenemos que afrontar todos sus aspectos, cómo hacemos económicamente, cómo hacemos socialmente, cómo hacemos fiscalmente para mejorar la vida en nuestro mundo rural. En eso estamos, estamos haciendo propuestas fiscales, estamos haciendo propuestas de innovación, propuestas en el campo del sector primario para mejorar la vida de la gente que trabaja en el sector primario, para que todo el valor añadido se quede en nuestra tierra. Son muchas tareas las que tenemos que hacer y esta es una de ellas también. Gracias. 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 Gracias.